Continúan mi gente, saludamos a todos los presentes con esta música a través de lo que interpretamos para todos ustedes Lo más bebecito para la participación de los Nianacharayanaña en esta ocasión para todos los presentes Bienvenido, familia Cortés, muchas gracias Dice para todo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video